y cada uno de los detenidos que estaban alojados en la unidad penitenciaria número uno. Ninguno de todos los detenidos que habían pasado por el departamento de informaciones formuló ninguna denuncia ni hizo siquiera ninguna mención a que hubiese tenido algún comportamiento fuera de lugar. Silencio. No sé si se piensan que se sepa la verdad. No, no, sigue de claro. Sí. La orden en la audiencia la mantengo yo. Sí, pero me molesta. Sí, no, bueno, 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 sí son las cosas que todos tenemos que pagar. Y sufrir. Yo no he hecho nada para pagar nada. No, 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 estoy hablando de las molestias de una audiencia que todos estamos cansados, todos estamos fatigados, todos nos pasa algo. Usted dirige hacia el tribunal y la audiencia la mantengo exclusivamente yo. Bueno, pero la orden es su disciplina. Excluyo a quien decido o decido a quien decido. Yo soy disciplinado y le acato las dos órdenes, señor. Bueno, muy bien, continúe su declaración, señor. Me siento molesto porque estoy haciendo una exposición con tranquilidad. Y no voy a tolerar que se me falte el respeto. Porque yo no le falto el respeto. Señor Yabur, le acabo de decir que de eso me voy a encargar yo. Usted continúe su declaración. Perfecto. Y esto ha ocurrido, yo he participado del juicio Brandalice, ha ocurrido a lo largo de toda la audiencia del juicio Brandalice. Y cada vez que se le hacía una referencia al tribunal para que haga cesar el escándalo que duró durante dos meses, el señor presidente montaba en cólera como montó en cólera ahora, se sale de sí, pierde el control, es como si ocurriera una ofensa personal del señor presidente.